Y si, son los poderosos de Tuzantla Mi gente que tal, yo soy Lalo Padilla de los poderosos de Tuzantla Únicamente vamos a hacerles una invitación Este próximo 21 de abril 2024 Vamos para Villachuato, municipio de Puruandio, Michoacán Las bodas de plata de mi compo Osvaldo Osvaldo y María Patricia Celebran sus bodas de plata mi gente Están todos invitados para que nadie falte los poderosos de Tuzantla En ese gran evento para toda la música de los poderosos Que la disfruten bonito, bonito todos ustedes Así que ya lo saben, la invitación está hecha 21 de abril 2024 Villachuato, allá nos miramos Poderosos de Tuzantla Poderosos